Pues el servicio para este Porsche es que se le rompió la manguera y pues hay que arreglárselo como otro carro, se le rompió la manguera y se va a poner la solución ahorita 15 libras de presión, no llevo tanto 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 No se ha movido, ¿verdad? No Pues dile que te la deje Sí, dile que por favor Te la deje, la voy a revisar Y ya más tarde le hablo Ahora pues, que la estacione Verga Las luces sí prenden Lo bueno Le pasamos Y ya más tarde, ¿verdad? 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 Y ya más tarde, ¿verdad? ¿El alerón? ¿El alerón no se mueve? No, sí, sí, igual No se ha movido No se ha movido Llegó porque se le trozó la manguera La manguera La manguera La atrasó Y para hacer eso Para solucionar lo de la manguera Se tuvo que quitar la fascia Las calaveras Que se dividen en dos El intercule Y las mangueras de al lado Que agarran Y lo de la garganta La toma de la garganta Que la garganta va al fondo Muy guapo el Porsche 911 Carrera 4S ¿Y cómo es el Porsche 911 Carrera 4S? Por dentro A ver Ah, no mames El aire Qué rico se siente No mames Qué pedo No, ya Cada vez que me subo al Jetta Me voy a sentir como una mierda Chulada de auto El color No mames Está perrísimo Me recuerda al de mi Jetta Unos detallitos No mames Chulada de auto No por nada Vale más de 5 millones Pero Está bien tasks Bien más de 6 millones de dólares No. No. Gracias. Gracias.